Señores, la presión que está recibiendo la República Dominicana de la ONU y de otros organismos es increíble. Increíble que como está la situación en República Dominicana, de la inversión que está haciendo el gobierno dominicano para mantener en este país a muchísimos haitianos enfermos que han llegado al territorio dominicano y que requieren asistencia en los hospitales públicos y se le está dando asistencia. La gran cantidad de mujeres que cruzan desde Haití a París, la República Dominicana, y que están recibiendo asistencia en República Dominicana. Y que todo esto, señores, a todo esto se suma que desde Haití lo que se está expresionando, porque Haití no quiere que República Dominicana cumpla, cumpla con su soberanía y que haga lo que dice su ley, porque la ley establece bien claro que el ciudadano extranjero que esté en territorio dominicano y que no haya sido ingresado con el debido permiso de las autoridades dominicanas, puede ser deportado de una vez, pero ellos no quieren. El masivo flujo de ciudadanos haitianos a República Dominicana es insostenible. Así respondió el gobierno dominicano después de que un experto de la ONU llamara a detener las repatriaciones de haitianos debido a la grave crisis que atraviesa Haití. Siendo igualmente un país en vías de desarrollo y no responsable de la situación haitiana, resulta desproporcionado e irrazonable pretender que nuestro país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social a los haitianos indicó el gobierno a través de un comunicado emitido por la Cancillería. Agregó, es una obligación irrenunciable del Estado haitiano y de su defecto, una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. El deber del gobierno dominicano es, en primer lugar, con sus ciudadanos, agregó la nota en respuesta a unas declaraciones del experto independiente en derechos humanos para Haití, del alto comisionado de la ONU para derechos humanos, William O'Neill, quien llamó a descontinuar las repatriaciones de haitianos debido al estado de inseguridad que se vive en el país de Haití. El comunicado de la Cancillería recoge datos, datos que indican que en 2022 República Dominicana deportó 120.900 extranjeros irregulares, casi todos de origen haitianos. Asimismo, cita cifras del Servicio Nacional de Salud que señala que en el 2018 el 12.5% de los nacimientos de toda la República correspondía a madres haitianas. Esta proporción aumentó al 23.7% en 2019 y al 27.2% en el 2020, a 30.5% y en el 2021 a 33.1% y en el 2022 aumentó al 34%. En el 2023 está en un 34% según los datos hasta mayo. En los últimos tres años estamos promediando más de 35.000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. El costo de estos servicios lo asume el gobierno con dinero del contribuyente dominicano. La crisis política de seguridad y humanitaria que vive Haití requiere una respuesta inmediata a la reiterada solicitud del primer ministro haitiano Ariel Henry sobre el envío de una fuerza internacional de seguridad en apoyo a la policía haitiana para frenar el control que tienen las pandillas sobre la mayor parte de la capital haitiana. Insiste la República Dominicana en esta nota. Señores, el país no puede cargar con la responsabilidad ajena. La Cancillería Dominicana considera que los diversos voceros de la ONU deben cuidar sus pronunciamientos para evitar, para evitar la promoción de la emigración irregular haitiana como solución al pedimento o al padecimiento de ese pueblo. No pueden en la ONU estar promoviendo la migración para que la gente salga de Haití y que de Haití se vaya. No, por el contrario. Ellos lo que deben es tratar de apostar a que los haitianos luchen en su pueblo y hagan lo que tienen que hacer, pero ahí. Ah, no. Ellos lo que quieren es que la República Dominicana tenga que acoger a todos los haitianos, que vengan todos, que digan como dijo Ramón Albuquerque, que entren todos. Así no se puede. Y la República Dominicana debe estar muy atenta, debe estar vigilante y debe evitar sobremanera este flujo de haitianos. Este negocio que tienen algunos de traer cientos y cientos de haitianos todos los días para la República Dominicana. Hay que ponerse duro y frenar eso. Y como dice el Canciller, frenar la boca, callarle la boca a esos expertos, expertos entre comillas que tiene la ONU, que son expertos echándole la cuava a otros, pero no buscando solución a lo que padece un país. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con una nueva entrega de este espacio en política. Antes de irnos, les recuerdo que el domingo a las 8 estamos aquí con la encuesta. 8 de la noche, domingo, en vivo, la encuesta. ¿A quién quiere la gente para presidente? ¿Quién ganará? Ya lo veremos. Como siempre en los controles, aquí está Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos. ¡Gracias!